No puede matarte nadie Eres inmortal Cae bastante peña ya a la izquierda No hay sitio es Mola para cazarles Sí, sí, además como se nos está dando tan bien cazar Vamos a desarrollar todas nuestras habilidades Contra ellos Vete a la derecha, eso retrasado Lo tiramos rápido y vamos a ir a la línea de árboles Eso es lo que voy a hacer Tiene una práctica muy buena Viendo todos los buenos resultados que hemos tenido Vamos a tirar la partida rápida Sin chaleco y sin casco, lo más rápido que puedas A veces sí mejoramos Ah, pues no tengo que mejorar Yo ya soy bueno Sí, sí, sí Lo has demostrado en todas las partidas anteriores Joder, no sé Es una cuestión de energía universal Siempre ocurre algo, tío Tío, no sé qué era esto, 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 tío Ya puedo pelear Con el círculo de coche de cierre Podemos campear la salida Yo ya puedo pelear Vale, pues yo más o menos también Tengo una beta Me molaba encontrar otra Otra Ya puedo pelear Bueno, tú sabes lo que no tengo kit Tengo yo tres Ya lo te das tan garmienta que tú llegas Me molaba tener una mira larga o algo Voy a ir por ahí por el medio Entonces no puedes telerar, ¿no? Bueno, tú una a cuatro Una a cuatro Una a cuatro Espera, demasiado luta aquí arriba Como para dejarlo pasar de él ¿Lutitis? Cuatro Una por cuatro ¿Lutitis? Un poquito de lutitis hay ahí Un poquito Tengo cuatro kits necesitas Tengo uno No tengo booster Luego te tiro Pero vamos a cazar a esos hijos de puta Te tiro Yo voy ya de camino Voy para allá Ahmed, tío Ahmed, 23-23 Ahmed debe morir Sí, tío Solo hay que fluir Y dejar que la partida venga a nosotros, tío ¿Sabes? Tío, deja de fluir y mata Ya no sé seguir, voy acojonado, tío Tío, es el sucesor de Allah, tío De Mahoma, tío Vamos a echar las montañas a la izquierda, alta O quieres ir adentro No, nos rodearía Ya sé dónde están ¿Sabes? Ojo Nos han matado, eh Ahí está Eduardo, 1, 2, 3 ¡Han matado a Mec, tío! Uh, pero le van a dar res, eh El capi... Se tira Lo veo No, disparé, lo disparé Deja que sepamos dónde van Va una peña, cuidado, Jesús ¿Por qué? Pero no Cuidado No saben si es de ellos o nuestra Están arriba ¿Estás bien? Hay un tío arriba, creo Hay un tío arriba ¿Tienes Pepo? ¿Vamos juntos? Tú primero Va, 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 Rusia, Rusia Vamos juntos Vamos, vamos, vamos Vale, pues ya está Era este Era el que yo he matado Sí, claro, era el último Bueno Vaya, hay que ir Tiene cuatro kits Ahí, los dos He cogido tres Ya no me cae más Ten en cuenta que igual Que hemos venido nosotros Puede venir gente del norte Venga, Malen, tío Hemos peleado contra un equipo Y no nos ha matado de milagro ¿Vale? Vos soy el puto amo Esta mierda, tío Es fácil Le pones la mierda encima de la cabeza Y se muere Claro, sí, tío Sobre todo cuando te digo No hagas ruido Que no nos han escuchado Ahí tiras una granada, tío Claro, como ellos sabían De quién era la granada Hombre, si estaban los dos Dentro peleando Y la granada cae fuera Pues evidentemente Supondrán que es del otro No saben, sí No, no saben Sí, sí, sí Es verdad Hay que contar siempre Con que los demás Son retrasambientales Y tú eres muy inteligente Ellos piensan Que están luchando Dos equipos No saben Si tiran la granada De otro equipo, tío Claro Exacto Es obvio, Jesús Por favor Sí, sí, sí Obísimo Te estaban esperando, acaso Sí No creo Hombre, estaba asomado por la ventana Cuando tú me has dicho Vas muy a lo loco Estaba el tío disparándome por la ventana Y yo iba andando No te lo he dicho Pero allá atrás había una por seis En el casetillo Tengo por cuatro Vale, vale ¿Cuántos boosters tienes? Me estoy tomando las dos últimas jugacolas Y me quedo cero Pues yo iría por toda la costa ¿Tú qué quieres hacer? En tranca en bravo Yo creo que por aquí vamos bien Por esta laderita Así controlamos lo que hay abajo Porque es loteal Loteal No, boosters y tal Ahí va Tampoco nos podemos parar aquí en 20 segundos Estamos en la zona rápida Loote Esta zona me encanta para terminar la partida ¿Cuál es la zona rápida? 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 No está loteado Tiro en Bukan Si está loteado Buscan, buscan, ¿no? Quieres ir directo por Woodrow Claro, están matándose aquí Un tío con M16, ¿no? Debes ser... ¿Eh? Es que es el lejillo, ¿eh? Vamos a mirar dónde está Y si no, pues nos vamos Voy a entrar aquí Yo esperaría que salga, tío Más que buscarle, ¿no? Ok, me dispara ¿Sabes dónde está? ¿Dónde estoy disparando? Pero está en una segunda planta En la azotea, dentro No, no, está abajo Lo oigo, lo oigo, lo oigo No eres tú Lo tengo ahora delante de una ventana Aquí dentro Ya está Limpio Tiene booster Tengo uno yo Una por seis Rápido ampliado abajo el todo Yo sigo así ya Yo tengo Un agésico y una Coca-Cola He pillado Miseria Venga, vamos a tu marca Nos metemos en las casas Como pusiste, tío A esperar No, hombre No, no, no pillamos Si vamos por el centro, ¿no? No, no, por ahí, ¿no? Pues vamos aquí Pero va a haber pena Aquí, aquí, está bien, ahí La montaña esa Cogemos el coche ¿Cómo? Cogemos el coche Si quieres No, está ahí al lado La casetilla dentro Arriba, norte, 330 Cuidado, te va a dar Al suelo La casetilla, otro Dentro de la casetilla Eran malísimos Eran malísimos La malización Vamos el de la derecha Que tú me has dicho que me iba a dar Me ha dado tiempo a verlo Pararme Apuntarle Mocha Le metí una, ¿eh? Para que no... Pero si estuvo medio araminando para abajo Yo creo que como nos estabas muy bien Le hemos dado la B Vamos que lo he matado Lo he matado yo porque Le he dado el tiro después que tú Mira, que está pica, ¿eh? No te entretenga Voy, voy, voy Voy a entrar ya Yo voy a ponerme... Yo soy el turno de una M24, ¿vale? Yo voy Cari Vector, tío Aquí hay silenciado de AR No sé si quieres No, no ¿Sí o no? No, no, no Estoy bien Tengo muy pocas balas de Vector Es el problema, tío Yo tengo siete Ah, no, Vector es del nueve, ¿no? Uff Vas a cerrar la cara, ¿eh? Pero estoy teniendo elotear aquí Que creo que no hay nadie O cambio por una ACA, tío Yo me iría por la derecha Y cubriría a la gente Que viene del norte De manera rápida Pues vamos Pero en esto balas, tío Si no se encuentro Aquí hay algo Yo estoy dentro y de puta madre Tío, pero la mamá pilla Pues sí Take advantage Voy Es que yo cruzaría ya, tío Ahora que podemos Vamos, vamos Mi susto me ha dado, chaval Despacito, sin prisa Esto está cerrado Me va muy lento ¿Es un tío? No Esa carretera no hay que cruzarla, ¿vale? Hay gente que la va a querer cruzar Hacia aquí ¿Nos quedamos aquí un rato o qué? Aquí, aquí Esta altura, mira Los podemos ver Hay piedras para cubrir Para cubrir Podemos ver muchos sitios Vale, eso no nos importa Ahora mismo ¿Qué arma es esa, tío? Esa gente sí nos importa en llave ¿Eh? N Bajo un poquito A ver si los veo hasta roca Sí, pero ten cuidado Con los que estás disparando Con la 24, la WM O la mierda que sea eso Vale, los veo, creo No, no Los tengo allí detrás O algo, pero no los veo Pasa, pasa, pasa un poco Y detrás No nos preocupamos, ¿no? No, no Detrás hay que preocuparse Claro que sí Más cuando el Kray No lo acaban de tirar La chepa, creo Vamos a ir al AMK por ahí Vamos al centro, tío Sí, viene gente del norte Tienen que salir de los campados ¿Qué coño están, tío? Eh, paso Eres tú, ¿no? ¿Estás movido tú? Yo estoy aquí Y se moviéndome un poco ¿Te mueves tú? Sí, ¿no? Sí, joder ¿El norte estás mirando? Estoy mirando al sureste ahora mismo Que se está cerrando por ahí Qué raro los del norte Que no entren, tío Creo que lo acabo de ver Pero igual es una rama Sí, parece que es una rama Fua, chaval Pero cómo se nos cierra, tío Creo que detrás tenemos gente en sur, ¿eh? No, yo creo que estamos en W285 Tienen que venir los de aquí, caro Tienen que venir todos, hermano Estamos en el centro Yo creo que en sur no tenemos nadie Estoy mirando pa' norte, ¿eh? Mira pa' W Mira, aquí están ya Tira al pepo, cuidado Joder, qué buen pepo, tío Ahí está La siguiente es piedra Marcao Y otro es la piedra de la derecha Atrae, 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 hermano Estoy bajando Me tengo que curar, hermano Lleva una Oh, por detrás, por el sur Take cover No dispare, no dispare Ahora Muerto directo ¿Eres tú el del car? Sí, disparando un pavo allí donde marqué Muerto directo Vale, vale, vale Creo que muero, ¿eh? Me tiene pillado un pavo No te puedo ayudar, estoy a uno de vida A tirar piña Juega a save Juega a save Estoy boosteando o me he proneado, tío La piedra verde Muerto la MK ¿Cómo estás? Qué bien, tío A la derecha tenemos A la derecha tenemos En 295 285 No empezará a tirar pepo Voy a empezar a tirar yo, ¿eh? Merda, lo veo encima Déjame cubrirme La derecha La acabo de ver Lo dio derecha, ¿eh? Lo dejo solo Vale Tenemos que ir hacia ellos, ¿eh? A una Lo han matado, lo han matado Lo han matado Sí, sí, sí Hay otro, hay otro con él en esa roca Yo estoy proneado Vale, ahora creo que acá Los han matado los dos A mi derecha A mi derecha justo Los han matado los dos Estoy proneado, ¿eh? Estoy dentro Lo veo los dos Están a mi izquierda Tengo uno a la derecha No Están aquí los dos Marcada de la piedra La piedra a la derecha, ¿eh? Mierda, te ha rebotado un humo en la espalda, tío ¿Tienes...? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El de la derecha a la izquierda? ¿El de la piedra a la derecha? ¡Pollo! ¡Buena, coño! ¡Vamos! ¡A tomar por culo, joder! ¡Siete kills! ¡Qué buena, Jesús! Yo dos Muy buen carrito, Jesús Tío, hacía falta Está bien, ¿eh? Necesitaba un poco de tensión Necesitaba tensión ¿Qué bueno? Coimbra No